Si quieres reinvento la historia de nuevo Borramos lo malo del ayer Las hojas secas y el invierno aquel Si gustas lo intento y le saco copia al cuento Que una vez te hizo suspirar, soñar Yo puedo darte un nuevo amor lleno de vida y de pasión Puedo llevarte a caminar muy lejos de la soledad Si quieres puedo darte el corazón y hacerte siempre una canción Robarte una sonrisa cada día Si quieres yo puedo Si gustas lo intento y le saco copia al cuento Que una vez te hizo suspirar, soñar Yo puedo darte un nuevo amor lleno de vida y de pasión Puedo llevarte a caminar muy lejos de la soledad Si quieres puedo darte el corazón y hacerte siempre una canción Robarte una sonrisa cada día Puedo llevarte a caminar muy lejos de la soledad Puedo hacerte olvidar que no te falte un beso más Puedo cumplir tus sueños hoy Y darte todo lo que soy Si quieres puedo acompañarte a ser Quedarme preso entre tu piel Amarte hasta que mi alma ya no aguante Si quieres yo puedo ser Si quieres yo puedo ser completamente para ti Si me permites me aferro a tus manos Y cuido por siempre tus pasos Yo puedo amarte Yo puedo Si quieres yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo